Abandono mis ganas de oír De tu lado, todo me va mejor cuando te tengo aquí Ay, cariño, si le pido dos jardines a Machín Te quedarás conmigo O vas a volver a alejarte de aquí Ay, cariño, no ves que ahora todo lo quiero contigo Ay, me olvido de todo lo malo que hiciste conmigo Vienes y te vas, yo me desespero y cambias otra vez las reglas del juego Yo me descontrolo, pierdo los modales, mi amor Vienes y te vas, yo me desespero y cambias otra vez las reglas del juego Yo me descontrolo, pierdo los modales, mi amor Que ya no tengo freno, no, no lo puedo parar Se me han caído al suelo los miedos y la ropa, nada más Vete llegar, hace falta que te diga que me muero por tener al menos una noche Al menos esta noche Si estoy temblando no esté frío Ay, vuelve ya Vuelve ya Ay, cariño No ves que ahora todo lo quiero contigo Ay, me olvido de todo lo malo que hiciste conmigo Vienes y te vas, yo me desespero y cambias otra vez las reglas del juego Yo me descontrolo, pierdo los modales, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Vienes y te vas, yo me desespero y cambias otra vez las reglas del juego Vienes y te vas, yo me descontrolo, pierdo los modales, mi amor, mi amor Ay, que ya no tengo freno No, 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 no.